¿Qué es China-Taiwán? 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 ¿Qué puede ser China-Taiwán? ¿Qué es China-Taiwán? ¿Qué es China-Taiwán? ¿Qué es China-Taiwán? Asia es un consumidor de productos orgánicos de Paraguay, puede ser un gran productor de productos orgánicos para el mundo. Segundo es alimentos en general, ahí está el tema de la carne. Y tercero es la plataforma que Paraguay ofrece para empresas taiwanesas que ya desarrollaron tecnología para instalarse en Paraguay y vender a la región desde acá. ¿Cómo puede ser competitivo con el gigante chino? Miren, yo soy muy optimista puesto que hoy, si le estamos vendiendo algunos juguetes a Brasil que ellos antes compraban de China, quiere decir que podemos ser. Está la firma de X-Plus. Si nosotros hoy podemos estar vendiendo algunas confecciones que antes venían de China directo a Brasil y estamos manufacturando en Paraguay, quiere decir que podemos ser competitivos. No nos olvidemos que Taiwán es una de las repúblicas más innovadoras y donde hay más tecnología desarrollada en el mundo. La tecnología es la que te hace competitivo. Si vos sumas tecnología y los costos de Paraguay que son bastante competitivos, yo creo que tenemos una alianza formidable. ¿Qué nos puede decir, por favor? Yo siempre digo, porque yo llevo aquí esta vez como embajador más de tres años y tres meses. Esta vez la primera delegación de comercio e inversión de Taiwán aquí en Paraguay. Y para mí es una delegación muy importante. Y digamos, la iniciativa de esta delegación, justo cuando visitó el presidente Cártes en Taiwán en octubre pasado, en aquel momento el ministro Gustavo Leite también hizo una reunión con el ministro de Economía. Yo digo que no, o sea, se ve que ahora, digamos, esta delegación está aquí. Ellos con sus propios ojos, ellos pueden conocer, digamos, qué es Paraguay. Yo siempre digo, no, o sea, porque Taiwán, Paraguay, por la distancia geográfica, antípodas. Pero ahora los, digamos, las 19 empresas, los 20 empresarios, todos contentos, porque ellos piensan que ahora ellos ya conocen Paraguay. Eso es lo más importante para ellos. Yo creo que no, o sea, una vez conozca en el futuro, yo creo que ya sabemos bien, aquí es, digamos, un país de oportunidades. Entonces, yo tengo mucha confianza.